El taller de escritura dramática es un taller que es un proyecto independiente, se llama LE, Laboratorio Escuela de Escritura Escénica. El LE inicia cuando yo regreso a Buenos Aires, me interesaba gestar algo parecido a lo que hay allá y es que hay muchos lugares donde la gente puede reunirse, hacer un aprendizaje colectivo, a indagar, a gestar metodologías y las estrategias de creación y eso siento que en Cali hace mucha falta, no solamente digamos está la educación formal sino también el honor formal puede ser un camino de aprendizaje muy rico. Entonces desde el 2012 que regreso empecé a hacer laboratorios, los hacía esporádicos y cuando vi que había mucha gente interesada en hacerlo y en que fuera sistemático entonces empecé a hacerlo ya continuo y desde el 2014 LE se desarrolla durante el año con dos encuentros de tres meses cada uno, es abierto a todas las personas interesadas. Te digo que es itinerante porque es algo que yo hago en diferentes espacios, este semestre por ejemplo lo estoy haciendo en sinergia con Bellas Artes, es decir me han facilitado el espacio. El LE lo planteo como una metodología de exploración, de entrenamiento, de juego en el que se pone digamos todo eso como material para dinamizar la creación acompañado de una reflexión teórica constante sobre los digamos los elementos que constituyen la escritura dramática. Eso es algo trágico pero también muy moderno. Claro, hace de la duda el tema de la obra ¿no? Hace de la duda el tema de la obra ¿qué hago? ¿Usted sigo aquí, acciono con lo que debería accionar? Claro, acá empieza a aparecer el drama. Pues la experiencia de la LE ha sido muy rica, ha generado en Cali una dinámica teatral muy interesante, muchas de las personas que iniciaron los talleres en el 2012 hoy en día ya están creando sus propias obras, ya han ganado becas de creación, han ganado concursos de dramaturgia, la gente también ve que los otros lo hacen, entonces mucha gente ha empezado a escribir, ha empezado a gestar sus proyectos y pues eso ha sido muy positivo para el laboratorio porque de verdad que puede ser una experiencia en que impulsa a las otras personas a crear. El laboratorio yo lo he desarrollado en Cali pero también lo he desarrollado en diferentes lugares, he estado en diferentes comunidades de Putumayo, de Nariño, de Santa Marta, en Taganga hice un proyecto, el año pasado estuve en Bolivia, en Perú, en Argentina, digamos en México, se han hecho los laboratorios y siempre siento que es un espacio en donde las personas encuentran que pueden escribir, que todos podemos escribir, que quizá nos hacen falta herramientas y metodologías y que digamos que lo que logremos con eso va a ser más de nuestro proceso individual, de nuestra voluntad, de nuestro hacer. Yo creo que la mujer siempre ha escrito, lo que pasa es que ahí para mí hay dos cosas, está el hacer y está el entrar a los sistemas de divulgación, me parece que ahí siempre ha sido muy difícil para la mujer, no me puedo imaginar cuantas autoras inéditas han existido, cuantas mujeres que escribieron y nunca llegamos a conocer porque sencillamente los sistemas de divulgación estaban cerrados, sí, lo que siento que ha pasado, obviamente las mujeres nos hemos guerriado, es entrar en esos sistemas de divulgación, ser editadas, ser leídas, ser vendidas, ser aceptadas. Pues evidentemente siento que las mujeres estamos muy fuertes en eso, cada vez hay más voces femeninas, cada vez hay más presencia de las mujeres en los circuitos, en muchos lugares, aunque siento que sigue siendo todavía una lucha, espero que en algún momento ya se naturalice y simplemente seamos seres que escribimos sin importar si es hombre o mujer. Yo siento que todas las personas escriben diferente, obviamente pues una mujer tiene una forma de percibir el mundo diferente que un hombre, pero también entre una mujer y la otra hay una diferencia, sí, entonces obviamente nosotras como mujeres tenemos nuestro foco quizá más en personajes femeninos, tenemos nuestro foco en un tipo de problemáticas, en una forma de verlas, en una propuesta de mundo, en otras utopías, sí, porque también hay una cosa de género que nos cobija y más allá de género que nos ha puesto la sociedad, hay una cosa de nuestra naturaleza, de cómo las mujeres desde lo femenino percibimos el mundo y obviamente eso pues atraviesa lo que creamos, entonces siento que es interesante ver que dentro también de lo femenino hay muchas diferencias, muchas miradas, una mujer puede escribir por ejemplo con una mirada muy masculina del mundo y de sus personajes y es lo que propone, como un hombre también puede escribir también muy conectado desde su parte femenina. Por ejemplo estos autores que nombras obviamente están en un momento de la historia en que están trabajando con los referentes reales cercanos, ¿no? Entonces yo siento que lo que hicieron fue ver lo que estaba pasando y ver también como digamos la historia estaba movilizando y modificando a las mujeres del momento y tuvieron la necesidad de escribirlas también en un, quizá en una intención de abrir lo que era la idea del personaje de la novela. Realmente yo siento, cuando yo escribo siendo mujer yo puedo escribir a un hombre, no pretendo escribir al hombre como es, siento que eso no lo puede hacer nadie, cuando vos escribís, estás escribiendo lo que vos percibís, entonces siempre vas a escribir las mujeres que vos percibís, el hombre que vos percibís sin que pretendamos con eso decir que así son todos o que así es el hombre, son dos personajes que vos percibís, en eso obviamente pues un hombre nos puede contar cómo percibe a sus heroínas, ¿no? También, vamos a ver cómo las percibe, así una mujer puede contar cómo, y ahí hay unas visiones muy interesantes, algunas más liberadoras, otras menos, sí, quizá el suicidio de Ana Karenina, pues fue algo muy realista para su momento, sí, quizá era algo que pasaba y pasaba mucho y que no conocemos también esa otra historia, de cuántas mujeres se quedaron víctimas del no poder hacer, del no aguantar, del no tener vías reales para estar en el mundo como ellas quisieran. Interesante siempre ver cómo se hubiese escrito una mujer desde ese momento, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Obviamente pues es un aporte increíble, que además logro entrar en unos círculos y rodearse de hombres que están siendo vistos y están siendo leídos, y eso también fue clave para ella poder decir, yo estoy también pensando en este nivel, las mujeres también estamos pensando en este nivel, y que eso, lo que te digo, que esos sistemas de producción empezaran a aceptarlo, ¿no? Que es lo que me parece lo más difícil, es lo que siento que todavía cuesta, que los sistemas de producción digan, sí, hombre, acá están y ustedes están, y no me importa si tú eres hombre o mujer, si lo que escribiste es potente, lo vamos a publicar igual. Pues a mí Alejandra me encanta, me parece tristemente célebre, pues a mí me duele mucho toda su tristeza, su depresión, ¿no? También siento que es como una literatura muy potente y a la vez triste, ¿no? De todo lo que vivió. Pues yo siento que ella existió e hizo, también hay que ver qué quiere también el escritor, no todos los escritores quieren un Nobel, no todos quieren entrar o pueden entrar en esos sistemas, porque para eso también se requieren muchas renuncias, mucha diplomacia, muchas cosas que sí, la verdad, siento que a las mujeres nos cuesta más. La escritura desde lo teatral es una escritura en la que la mujer entró también súper tarde, siempre, vamos, las obras eran escritas por hombres, y solo hasta mitad del siglo pasado la mujer empezó a ingresar como dramaturga y en Colombia todavía mucho más tardío, ¿no? Entonces me gustaría recalcar a nivel de la dramaturgia, dramaturgas como Carolina Vivas, como Patricia Ariza, como Tania Cárdenas, como la careña Marta Márquez, que son mujeres que están, digamos, generando Verónica Ochoa, Victoria Valencia de Medellín, entonces son mujeres que quizás no las leímos mucho, no sabemos qué están haciendo, y están haciendo un trabajo muy fuerte, y de hecho hoy en día gran parte de las obras que se montan son escritas por mujeres, las direcciones de las obras, en Cali hay un movimiento teatral que está gestado desde las mujeres muy fuerte, te estoy diciendo de que hoy en día gran parte de las obras que hay en sala son escritas por mujeres o dirigidas por mujeres, las mujeres son las que están dirigiendo grupos, y es un fenómeno muy interesante también para observar, como en los talleres de escritura lo podemos ver, hay, no sé, si hay 15 mujeres, 5 hombres, y las mujeres además permanecen, y con un trabajo sistemático muy interesante. Tú tienes que escribir como una necesidad, digamos, si puedes no hacerlo, entonces no lo hagas, como decía Pina Bausch, como si tú puedes no bailar, no bailes, no te dediques a la danza, tiene que ser algo que no puedes no hacer, tiene que ser algo que con todos los obstáculos que tienes, vas a hacer porque necesitas, porque volvés ahí, porque te dejes escribiendo, porque sí, que sentís que es allí donde estás viva, entonces, digamos, si es eso, desde allí siempre hacer, 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 digamos que a mí me parece lo más sano es hacer, y ver cómo en el hacer, el proceso aclara, libera, fortalece, nos genera cosas, y que también, digamos, no nos estemos midiendo siempre, con los preceptos de libros que ya están acabados, y que han pasado por años, nadie nos dice, todos los años que hay detrás de una rayuela, detrás de un cien años de soledad, por ejemplo, nunca nos hablan de eso, creemos que lo escribieron, y que como escribieron la primera página, sí la leímos, y no, son muchos años de reescritura, sobre todo, pero vos sí me dices a veces, lo que apenas estás creando, con esos preceptos de, de procesos que han sido muy largos, entonces, por eso también siempre desde el laboratorio, hablamos de cuál es el proceso que tiene un escrito, un texto, es un proceso muy largo de hacer, de reescribir, de verlo, de leerlo otros, de volverlo a hacer, me parece que esa es la prueba más fuerte, si realmente querés escribir, como enfrentarte con ese hacer constante. El lenguaje es una, digamos, de las creaciones humanas más increíbles, lo que vos puedes crear con unas palabras, es increíble, no me canso de maravillarme, sí, como mover una palabra, ponerla aquí, cambiarla, y que es algo que es súper fácil, barato, solitario, lo puedes hacer cuando quieras, entonces, siento que es atreverse y vencer ese mito de los pocos iluminados, creo que está en todos y todos tenemos algo que decir.